Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Ingrid Devia, tallerista de manualidades. Hoy venimos con un nuevo proyecto de tarjetería en filigrana. Vamos con lista de materiales. Vamos a comenzar el proyecto. Entonces, venimos con cartulina de diferentes colores, en especial color navideño. Vamos a venir con un punzón, entonces vamos a marcar la mitad de la cartulina. Y con el punzón entonces trazamos una línea para hacer el corte, para hacer el doblez. Entonces, cuando ya tenemos el doblez, entonces doblamos a la mitad. Y venimos con hojita blanca. La vamos a trabajar también igual, las mismas medidas, mismas proporciones para venir a... Entonces, vamos a trazar una línea. Medimos aproximadamente donde vamos a pegar. Entonces, venimos por toda la orilla, aplicando pegante, colvón. Y la introducimos en la mitad. Ese va a ser el primer paso. Luego, venimos con tijeras de diseño. En el mercado hay mucho tipo de tijeras de diseño, entonces podemos comprar un tipo de tijera al gusto. Teniendo en cuenta que al cortar, abrimos totalmente la tijera para encontrarnos con el diferente proceso de cortar. Aquí vamos a trabajar los dos tipos de papeles, de una vez cortándolos, el blanco y el verde. En el filigrana se trabajan mucho tipo de técnicas. Tijeras, para cuadros, tarjetería, diseños que queramos realizar para pared. Una decoración de fiestas. Al principio, las tijeras de diseño comienzan a molestar cuando están nuevas. Entonces, no se deben preocupar porque es porque hasta ahora están soltando la forma para poder cortar. Cortamos por todo el alrededor. Entonces, la tarjeta nos queda así. Entonces, ahora venimos con el papel de filigrana. Hay una gran variedad de colores. De una vez venden el paquetico de tiras cortadas o si es necesario y no las tienen, porque no todos los paquetes vienen con todos los colores. Entonces, podemos comprar papel iris y los cortamos nosotros mismos. Vamos a comenzar a cortar. Entonces, tiritas de 5 milímetros. Igual, estas tiras nos las venden de una vez. Vienen de 5, de 3, de 1 centímetro las medidas. De la tira vamos a sacar dos hojitas, es decir, las partimos por la mitad. Y venimos con los estiletes especiales para filigrana. Entonces, venimos enrollando. No vamos a apretar el papel para que nos pueda abrir de una mejor forma. Y dejamos abrir más o menos a centímetro y medio. Igual, también se pueden comprar plantillitas de medidas, que es mucho más fácil. O solamente a ojímetro. Vamos a dar dos pellizquitos, uno a cada lado, desde donde termino de pegar con el pegante y el frente. Para formar la formita del ojo. Así vamos a realizar varias hojitas. Aproximadamente unas 12. Ahora vamos a venir con el centro. Nuevamente. Esta sí la vamos a trabajar con círculo apretado para que no nos vaya a abrir. Vamos a trabajar las dos tiritas, las pegamos una contra la otra. Y comenzamos a enrollar. Entonces vamos a enrollar bien, que nos quede el círculo bien apretadito. Para que al final no se nos vaya a soltar. La filigrana es un bonito proyecto donde es en realizar figuritas por medio de papeles que nos pueden servir para diversas manualidades. También se pueden desarrollar aretes, collares, con la misma técnica. Acá tenemos el círculo apretado. Las hojitas. Venimos con papel del mismo de la filigrana. El mismo color verde. La tira. Que sea de un centímetro de grosor. Vamos a doblarla en mitad. Luego nuevamente la otra mitad. Y nuevamente esa mitad. hasta que nos quede más o menos tres centímetros de largo. Vengo con la tijera lisa. Dando forma. Tipo hojas navideñas. Y damos pequeños cortes aquí en la punta para separarlas. Es una especie de triángulo. Y comenzamos a cortar hacia adentro. Cortesitos. Cortesitos. Entonces nos queda una hoja así. Estas hojitas las vamos a doblar para sacarle la nervadura. Y damos forma. Así varias hojitas. Entonces vamos a montar el proyecto. Las hojitas que hicimos. Vamos a pegarlas con colbón. Siempre el proyecto debe ser con buena cantidad de colbón. Para que no se nos vaya a zafar ninguna de las figuritas. Para que nos quede centrar los pétalos. Comienzo haciendo una cruz. Para así mismo ir ubicando los otros pétalos. Este es un bonito programa. Ideas que innovan para dar a conocer muchos tipos de manualidades. Hoy trabajando con filigrana. La filigrana es el proyecto de trabajar con tiras de papel. Enrollando y dando formas. Nuevamente comenzamos a ubicar en los espacios. Y a dos hojas. Y a dos hojas. Y a dos hojas. Y organizando los pétalos que nos faltan. Y ahorita vamos a hacer los arabescos. Y a dos hojas. Y a dos hojas. Y a dos hojas. La filigrana es bonita. Es bonita trabajarla desde muy niños. Porque nos ayuda la creatividad. Los niños también pueden trabajar la filigrana alrededor de los 6 años Vamos a comenzar a trabajar las hojitas que hicimos ahorita Y a darles movimiento Entonces recordemos que vamos a doblar para darles la forma de hoja Vamos ubicando en diferentes partes Voy a explicar los arabescos Entonces venimos con una tira de filigrana nuevamente de papel Todo lo vamos a trabajar a 5 milímetros Entonces de una tira van a salir aproximadamente 4 arabescos Donde doblamos mitad y mitad Tenemos las 4 tiritas Entonces vengo con el estilete Y comienzo a enrollar En forma apretadita Saco y suelto El solo va a quedar la figurita Como ya tenemos aquí Entonces vamos a comenzar a pegar Acordándonos que estas tiras como son muy delgadas Siempre tenemos que aplicar colbón en la parte del borde Para que nos quede bien pegado al proyecto Bien por el borde Aquí ya nos quedó el proyecto totalmente terminado Recordando que de todas maneras Al principio pusimos en la parte inferior Papel blanco Y recortamos con tijera de diseño Mi nombre Ingrid Evia Nuevamente me pueden visitar en las redes sociales como Facebook Arte Ancestral Aguila Solar Mi número de contacto 314-2523-851 También nos pueden visitar en YouTube En el canal Ogarten TV Channel Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.